En la Filbo 2024 nos está acompañando Billy Hammer Montoya, aquí en el pabellón Colombia, en el stand del Huila, en la presentación de su libro Doroteo al otro lado del miedo. Bienvenido a TSM Noticias y bueno, háblanos un poquito sobre ti. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Billy Hammer Montoya, yo soy docente de aula, trabajo con niños de cuarto de primaria, entre los 8 y los 11 años. Entonces, Doroteo es la historia de un aguilucho, un polluelo de águila real, el cual queda huérfano tras la caza furtiva de sus padres y es llevado a una granja por unos granjeros que van caminando y los salvan de ser comido de una serpiente cazadora. Entonces, Doroteo se tiene que enfrentar a una cantidad de miedos con los que crece, traumas, conflictos personales, pero allí encuentra un pavo que se llama Bob y Bob es como la fortaleza, se convierte en el mejor amigo de él. Bob tiene también muchas dificultades teniendo en cuenta que cuando estaba muy polluelo, su parvada fue atacada por unos zorros y pues él tiene una pata más corta que la otra, entonces no puede correr, queda abandonado y los granjeros no encuentran también a punto de morir. Lo llevan allí, lo rescatan, igual que con otros animales y se convierte en una historia de sociedad. Entonces, comienzan a vivir ellos en una sociedad animal, la cual pues se comienza a tornar un poco hostil para ellos, entendiendo que pues sus diferencias a veces son mal tomadas por los compañeros de la granja, los pollos, las gallinas, los pavos, las vacas. Entonces, les hacen bullying, se burlan de ellos y ellos tienen que enfrentarse a sus miedos, creer en ellos mismos para al final poderse convertir en la gran ángela real que Bob, que Doroteo siempre soñó ser y el gran pavo real que Bob siempre soñó ser. Bueno, ¿es su primer libro? Este es mi primer libro, yo soy narrador oral, entonces pues siempre tenía la palabra para el público, ahora tengo las letras para el público. Ok, bueno, ¿y por qué tomaste la decisión de escribir Doroteo? Bueno, tomé la decisión de escribir pues porque muchas personas me decían, bueno, pero usted narra y no escribe, entonces ¿de dónde sacan los textos, de dónde sacan las ideas? Yo les decía, bueno, yo dentro de la formación actoral y de narración oral, pues uno hace un proceso que se llama creación oral, entonces yo puedo crear desde un micrófono, desde un zapato, de una lámpara, puedo crear un cuento, entonces me decían, bueno, pero si usted crea tan buenos cuentos en escena, ¿por qué no los escribe? Así que me decido después de mucho tiempo, dejo el miedo, me enfrento a él y comienzo a escribir. ¿Te viene algo más? ¿Te han extrañado algo? Claro que sí, tengo un libro muy lindo, es un libro de aventuras, es literatura juvenil, se llama Las aventuras de Billy en bicicleta, es un chico que viene de San Agustín Huila a estudiar a la capital, es un chico de clase muy humilde, vive con su padrino y resulta que él no puede viajar a las partes donde viajan sus amigos de un colegio muy exclusivo de la ciudad de Bogotá y lo único que tiene es una bicicleta muy antigua y su perro fiel compañero. Entonces se va recorriendo desde Bogotá hasta llegar a San Agustín, pasa una cantidad de situaciones y esto le permite a él vivir y aportar a esa cultura, además que es narrador oral, entonces pasa por muchas partes turísticas de Colombia hasta llegar a su destino. Bueno, el libro lo pueden adquirir en la Feria de Libros en el Están de Huila y donde más lo pueden adquirir. Y también lo pueden adquirir por la editorial Tierra de Palabras y nos pueden contactar por nuestra página, por Instagram que es billyhammer.toyaramos y por 40 podemos traccionar despiertos que es nuestro canal de YouTube. Bueno, podemos ver la ilustración que igual que tu esposa se dedica a lo mismo, ¿no? Sí, claro que sí, los dos nos dedican. ¿Quién te colaboró con la ilustración del libro? Las ilustraciones las hace Sandra Barulich, ella es una argentina, tiene un talento impresionante y como pueden ver todo esto es hecho a mano, digitalizado posteriormente, con una calidad impresionante, pero sobre todo con un amor por cada cosa, cada imagen que se pone en el libro. Bueno, una invitación para los que nos están viendo desde el Huila, a que vengan y lean tu libro. Bueno, pues para los que nos están viendo desde el Huila y desde cualquier parte del país, los invitamos a que vengan a la Feria del Libro. Realmente las letras nos acercan el abrazo, nos acercan el calor del viaje, del amor, del miedo, despierta amores y odios. La literatura siempre, siempre nos va a despertar algo. Entonces los invitamos a que vengan y a que conozcan de esta maravillosa Feria. Bueno, una pregunta que no puede faltar que les estoy haciendo a todos los escritores y es porque hay que leer la orágine que este año se cumple en años de la publicación de la novela. Bueno, pues quiero contarles que yo fui docente del Colegio Nacional Santa Librada donde estudió José Eustacio Rivera y entonces les cuento que allá inclusive hay algunos manuscritos en el museo donde todavía se ve esa jocosidad que él tenía cuando escribía estos versos para reírse de los profesores, para hacer todos estos chascarrillos con sus compañeros y es expulsado por esta razón del colegio. Entonces yo creo que dentro de cada uno de nosotros hay un José Eustacio Rivera. Yo también fui un chico muy rebelde, era un chico del cual tenía unas ideas pues increíbles, hacía murallas con mis compañeros, con los puestos del salón, creaba una cantidad de historias. Entonces hay que leer la orágine porque es una historia nuestra, es una historia real, es una historia de la imaginación de José Eustacio Rivera, pero sobre todo que habla sobre todos los paisajes de Colombia, sobre toda la geografía y sobre todo de la esencia que tenemos los colombianos. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, muchas gracias. Y recuerden, en el stand del Huila, en el pabellón Colombia, pueden encontrar Doroteo al otro lado del miedo.